perfecto iniciamos con otro vídeo más acá de nuestro canal de mi bella guatemala pues acá estamos con un reto pues ahí tenemos a Andrés, a Rosy, a Antonia y a Eddie hoy tenemos un nuevo reto, háganlo pues muchachos ya pueden empezar el que gana uno, dos, tres el que lo termine muchachos tiene un premio y el que lo termine ah pero no se le da la trampa, la Rosy está regando no creo Eddie, te va a ganar no creo que te va a ganar mi bella Mati va a ganar, mi bella Mati va a ganar cabalos, todos los machos terminaron hoy quedaron las dos, la Antonia y la Rosy no creo que te va a ganar la Rosy uno, dos, tres, ya ah te quedaste no creo que te va a ganar la Rosy ah te quedaste ah te quedaste ah te quedaste te quedaste ganar gana, ganar gana, ganar ah para que ganar, ganar, ganar ganar, ganar ganar de las mujeres ganar, ganar no ganar ahorita yo quiero ¿comenzamos con el? cabal y para que, Antonio no lo terminó pero tenemos otro verdad, que tenemos que hacer de las galletas ¡Ajá de las galletas! ¡Dos retos y uno! ¡Repartimos! ¡Salud! ¡Rosa! ¡Tres de teléfono! ¡Hola! ¡No te oís ahí a mí! ¡No te oís! ¡Ya está! ¡No lo vamos a partir! ¡Así! Enseñarle un poco a ella El paso va a ser así Ustedes tienen que colocarlo así Despacio, lentamente, porque si lo hacemos así a los locos Esto se va a caer Acaba así despacio, mirá Hasta que caigan la boca y se lo coman ¡Tené a Yuli! ¡Ya! ¡También se va a meter la Yuli! ¿Qué crees? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya comenzamos pues! ¡Ya! ¡Déle! ¡Se va a ganar! ¡Jajaja! ¡Tenemos a uno ahí también! ¡Ahí está la otra! ¡Para ella en la boca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déle! ¡A contarle tres! ¡Uno! ¡Firme! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lucha! ¡Jajaja! ¡Es que se le caiga que lo voy a intentar! ¡Rosy! ¡Qué feo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Paraabadent se desgranaron y.. ¡A 可以osapa gotada! ¡Corre! ¡C наконец! ¡Abra! Lo tenemos que hacer! ¡Aaaah! ¡Aaah alguien puede ver! ¡Aaah! Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! !- ¡Con parpadeo! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Para qué luchar? Perdieron uno cada vez Los ganadores Antonio sí perdió definitivamente Yo hice mucho intento Pero no pudiste ¿Cuántas veces te cayó? Antes de todo mi juego fue el acento Te ves se me cayó a mí Me dió un poco de risa Ya habían hecho ese reto ¿Tienes muchos así en alguna por ahí? Ya Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto ¿En dónde lo hemos visto? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde pasaron? Así eran 4 hombres Y empezaban ahí Ellos eran expertos ¿No? ¿Por qué ninguno ganó? No Sí es cierto Y nos estaban aquí para ir a molestar Que para hacer eso Que utilizaban la lengua que no es para hacer eso Lo hacían las mujeres Miren Miren muchachas Está un chucho ahí En medio de ustedes Él está comiendo las galletas Ay Para no comerlo Cabal Ay Ahí va la última compita La compita La compita Muchachas Y se metió otro chucho también Miren Esa es pirulais Esa es tu pirulais Esa es mi pirulais Ah Abregálo de los tacos Ah Que gasto De los tacos De los tacos No es carne asada A pura gata Ah pues sí Muchachas Yo he visto también otros retos Hay unos que juegan con el machete Así ven Ah sí Sí pero Ellos son los payasos Ah son los payasos Ah yo voy a hacer la cara que me parece Cabal La cara Vos vas a parecer como el Chucky El Chucky El Chucky Cabal El Chucky Chucky mi amigo Ahí tenemos a otro Se lo está terminando Se lo está terminando Tenemos a la violina Seguí 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 El Edi se terminó el agua ligero, el Andrés de la galleta Y usted ninguno ganó, ni Antonio Si la verdad que si Cabal Y lo bueno, no hallamos manzana, sino que con manzana le íbamos a hacer también Pero va a ser otra temporada de videos Si Cabal Pero bueno ahí, casi vamos finalizando porque ya... Ya vamos a finalizar este video Pues se hizo el reto y ya estuvo Solo el único que ganó es el Edi y Andrés de las galletas del otro lado ¿Aca? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me quedó bastante en el pelo Cabal pues Mi alto baño mi caite también Es que... Bueno muchachos, aquí nomás le hemos llegado con este video Espero que les guste Y siempre gracias por mirar nuestro video Y hasta la próxima Saludos Adiós Saludos 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 Saludos